Hola a todos, bienvenidos. Es un placer hoy volverles a presentar otra propiedad, una de las propiedades más lujosas en todo el sur de la Florida. Esta casa, de verdad que lo que viene son sorpresas, van a haber detalles, temas importantísimos y vamos a entrar a esta casa espectacular. Nos va a recibir el representante para que veamos esta realmente pieza de arte. Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Una de las cosas más lindas de esta casa es la diferencia como se ve desde la calle a cuando entras y estás en el centro. Aquí te das cuenta especialmente la diferencia en que la casa se abre y tiene una inmensidad y unas escaleras, una arquitectura súper especial. Pero para hablarnos de los detalles y más importantes temas, nos va a recibir hoy Fabián García Díaz, que nos va a enseñar un poco de esta propiedad. Fabián García Díaz, que nos va a enseñar un poco de esta casa. Fabián, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. Qué bueno verte amigo. Qué bueno verte. Fabián, gracias por presentarnos esta lujosa propiedad. De verdad que te felicito. Lo que me venías contando ni siquiera está disponible todavía. Fabián, también tu socio, también gracias a ti, tu socio Alan Clear, que son del grupo de One Sotheby's International Realty. Entonces Fabián, una pequeña descripción de lo que vas a poner al mercado muy pronto. Gracias Iván. Bienvenido a Latinoamérica. Es correcto. Estamos en una isla muy exclusiva y muy particular dentro de Miami. Esto es un paraíso que no ha sido todavía descubierto. Han pasado por dos guardias de seguridad 24 horas para llegar aquí, a esta obra de arte que no está todavía al mercado y la exclusividad te la entregamos a tu canal. Gracias. Y a Latinoamérica. Gracias Fabián. Pequeña descripción. Tamaños y cuánto van a estar pidiendo por la propiedad. Cuántas habitaciones y pies cuadrados o metros. Esta propiedad va a tener su certificado de ocupación este mes. Ok. Sobre esto es 2021 construcción. Ok. Hay seis dormitorios y casa de huéspedes. Ok. Ajá. Parqueo cubierto para ocho vehículos. Ajá. La casa tiene un total de 1.200 metros cuadrados. Cuadrados. 12.000 pies. Buenísimo. Y el precio para la persona que tiene el orgullo de vivir en esta casa. Lo podríamos dejar para el final, pero para tu audiencia, la exclusividad a un precio accesible. Aquí conoce de arquitectura, de localidad y de calidad. 15 millones de dólares. Buenísimo. Ahora vamos a ver esta casa. Bienvenidos. Lo que nos espera es una joya. Gracias Fabián. Guau. Qué espectáculo. Ahora les voy a decir lo que nos espera. Esto realmente es una joya. Un pequeño resumen lo que viene. Ya nos habló Fabián el detalle general. Más de 1.200 metros bajo aire. Un garaje para los entusiastas de carros de lujo, para las personas que quieren tener juegos abajo, para más de ocho carros. Van a ver un garaje que en mi vida lo he visto en el sur de la Florida. Miran esta área. Sala, comedor, cocina con las vistas directas al mar, al intercostal. Tenemos una piscina con cascada, una piscina Infinity, sala comedor área. Segundo nivel, tenemos todos los cuartos. El cuarto principal es un espectáculo. Tenemos ascensor privado, cava de vinos. Y van a darse en cuentas los detalles. Vamos a mostrar muchos detallitos de arquitectura, de lujo, de arte, donde van a realmente salir con una experiencia única de las propiedades más lindas en el sur de la Florida. Ahora sí, vamos a empezar con la cocina y la sala informal. Aquí vamos directamente, siempre poniendo atención en que la casa fue diseñada con vistas siempre en la mente. Vas a ver la cocina con un pequeño comedor desayunadero. Tiene todos los equipamientos posibles que puedas tener tú. Nevera, congelador, vinera. Mira este detalle, lo lindo que tienes. Una ventanal donde tus gabinetes parecen que están flotando en la mitad del aire. Y tienes vistas y jardín que te da luz natural y jardín natural de afuera. De la cocina que tenemos otra vez, cafeteras, todos los equipamientos posibles que puedes tener en una cocina, perfecto para cualquier tipo de entretenimiento. Venimos a una sala. Esta sala perfecta. Una sala perfecta para ver televisión, para poder, mientras estás cocinando, mientras estás conversando, estás viendo televisión, en una sala informal. Y aquí ves otra vez las vistas que disfruta esta casa. Vas a ver, este propietario tiene su lancha. Esta es una casa que tiene más de 105 pies de ancho, que son por ahí unos 10 metros de ancho. Y está equipada para cualquier yate hasta de 80 pies de largo. Y ahorita más tarde vamos a salir afuera para ver todas las partes de afuera. También vemos desde aquí la piscina y vemos nuestra cocina asadero. De verdad que la casa viene con todos los juguetes que quisieras disfrutar en una lujosa propiedad en el sur de la Florida. Sala, comedor, más detalles para seguir hablando. El dueño cuando construyó y el arquitecto, iluminación. Tienes varios niveles de techo, donde tienes unos que están bajitos, otros más altos. Tienes iluminación ambiental que la puedes controlar con todos los colores que quisieras. Esta casa de noche es otra pieza de arte. Tienes una sala y también dedicó mucho atención en esta sala y en esta área de traer muchos jardines. Le encanta el tema de los jardines. Aquí tienes un jardín interior con unas matas y unas piezas que realmente cumplen como una pieza de arte. Y aquí nuestro comedor principal, también con vistas, con árboles, una cava de vinos para poder mantener tus mejores vinos. Y un buen área de comer, una sal, un comedor. Aquí está equipado para unas 12 personas, súper amplia y siempre manteniendo las vistas. Y aquí vamos a entrar de una de las sorpresas que todavía no les había mencionado. Esta casa tiene su propia galería de arte. Es una galería de arte que vamos, antes de llegar a la oficina, la oficina privada, vas a ver una galería de arte. Aquí también nos recibe el baño medio, hermoso, una pieza hermosa que parece el mar. Y aquí subimos a la galería de arte. Otra vez poniendo atención a la iluminación. Toda esta iluminación, toda la casa es inteligente con sonidos. Esto está equipado para que el futuro dueño tenga su propia galería y puede estar cambiando su galería. Porque tiene dos televisores de arte, donde hay una aplicación, donde tú puedes comprar esa aplicación y puedes estar cambiando las distintas colecciones de artistas famosos y cambiando para que tengas una galería continuamente cambiando. Hoy el dueño quiso exponer una pieza hermosa, un Ducati, una moto Ducati 848 y vio... Entonces llegamos a nuestra oficina. De verdad que tiene su propio baño. Baño completo con ducha. Pero otra vez manteniendo las ventanas, los ventanales, las iluminaciones. Miren qué oficina. Bienvenidos a mi oficina. Televisor, tienes un sofá, tienes un área aquí, donde puedes disfrutar de los mejores negocios que puedes tener, teniendo las mejores vistas. Tienes vista hacia afuera. Y desde aquí, un tema importantísimo del arquitecto. Quiso mantener vistas de cada habitación. Si nos damos cuenta, vemos vistas directas hacia el mar, hacia el agua. Qué mejor lugar para conducir tus negocios que desde este lugar, esta hermosa oficina en tu casa. Ahora vamos al segundo nivel donde están todas nuestras habitaciones y vamos a poder subir desde nuestro ascensor privado para subir al segundo nivel y también, ahora más tarde, para bajar al garaje, al sótano. Aquí llegamos al nivel de todas las habitaciones. Detrás de mí está el máster y hacia la mano derecha tenemos otras tres habitaciones. Bienvenidos, suban al segundo nivel. Aquí en el segundo nivel nos recibe el cuarto principal y otras tres habitaciones. Esta pieza es muy interesante porque de pronto para los aficionados a la música me hace recordar a mí como un teclado de piano o de un órgano y también esconde un poco las puertas para las entradas. Aquí vamos a entrar al cuarto principal. Y como ven, inmediatamente nos recibe las vistas. Un panorama, una esquina completa con unas vistas para ver el amanecer. Hacia allá está viendo todo la costa oeste, amanece el sol allá y el atardecer que amanecería detrás de nosotros. Un cuarto realmente súper amplio. Los espacios completos. Tienes tu cama atrás, una pequeña sala. Obvio, aquí para hacer tu ejercicio con las vistas al mar. Continuamos las vistas y un gran televisor. Y siempre poniendo atención a los detalles de los techos, las iluminaciones en la noche de esta casa. También es un espectáculo verla desde el agua, por las luces y el enfoque que le pusieron a la iluminación de esta casa. Vamos a la terraza. Esta terraza tiene espacio y es una terraza esquinera donde podemos ver todo Miami y recibir todas las vistas. Obviamente en Miami toda construcción nueva tiene ventanas anti-impacto para las temporadas de huracán. No hay necesidad de poner cortinas, de poner nada de protección porque toda la casa está protegida anti-impacto. Y aquí tienes una esquinera, una terraza inmensa donde puedes poner tus muebles y otra vez recibir el mar, el olor del mar, los vientos. Hoy es un día ventoso en el sur de la Florida, pero estas vistas realmente es para un relajamiento y poder disfrutar del clima de afuera en el sur de la Florida, de esta terraza de tu cuarto principal. Desde aquí podemos ver la piscina y nuestro deck para poder, los aficionados a las llantas, a las lanchas, a los botes. Otra vez, totalmente acceso al mar, al inlet de Hallover. Está por ahí unos 15, 20 minutos para salir a alta mar. Y hacia el sur es la salida de Miami Beach, de South Beach. O sea que estás ubicado para botes, para lanchas, en una ubicación perfecta. La piscina, hermosa. Tiene la iluminación desde el piso donde ilumina hacia arriba. Te das cuenta, las baldosas, las losas, parecen un mosaico, colores azules. Y aquí, como les había mencionado antes, puedes tener ese lift, puede subir hasta 25,000 libras, una lancha de 25,000. Esa en particular pesa 21,000 libras, una cigarette de cuatro motores de 300 caballos de capacidad. Pero en realidad tienes una marina que puede cumplir hasta 80 pies, una lancha que puedes tener aquí en tu propia casa. No tienes que ir a ir a otra marina porque está equipada hasta una lancha de 80 pies de grande. Volviendo a entrar al cuarto principal y como todo gran cuarto principal, pues vamos a tener un gran baño principal. Ducha otra vez, atención a los detalles del techo, la iluminación en todo lado y también siempre viendo las vistas. De tu baño tienes vistas para todos lados, siempre viendo el mar, el agua. Primero énfasis, esta ducha parece una lluvia que va a caer con iluminación, tiene disponibilidad para poder iluminar. Una gran ducha, tienes tus baños, tus áreas de sanitario individual y una tina, pero hay un énfasis arquitectónico espectacular que nos dejó saber el dueño que es un árbol de más de 100.000 años importado desde la Turquía donde lo incorporaron en una resina hasta sus hongos tienen incorporados e iluminado. Realmente esto es una pieza de arte porque el dueño y el arquitecto querían siempre traer la naturaleza adentro de la casa. Ahora entremos a nuestros closets. Dos closets, el closet de él y de ella. Closet súper amplio. Este closet es el closet de él, siempre teniendo énfasis también con luz natural. Otra vez la iluminación, lo amplio, el gran espacio para tu closet. Este tiene dos closets, closet de él y tenemos el closet de ella que tiene las similares, todas las mismas arquitecturas donde volvemos a repetir. Tenemos luz natural y todo el área de closet para ella. Aquí terminamos ver todo lo que es la área del cuarto principal y el baño principal con tu terraza y tus vistas. Aquí tenemos un énfasis en arte. También el dueño de esta casa tiene unas piezas de arte muy interesantes, pero desde el cuarto principal vamos a tener tres habitaciones. Vamos a mostrarles una para que se lleven una buena idea. Aquí podemos pensar en poner unos artes, unas piezas de arte bien linda. Vamos a ir al cuarto, uno de los cuartos esquineros. Este está decorado para un bebé, pero se lo pueden imaginar para cualquier tipo de decoración. Es un cuarto completo con su baño completo. Tienes tu closet también desde este cuarto y otra vez énfasis en las vistas, énfasis en los techos, las iluminaciones y tienes también tus propias terrazas. Ahora acceder a una de las, bueno, para mí la área favorita que es el garaje de esta casa y yo sé que va a ser para muchas personas. O sea, vamos a bajar al primer nivel y nos vemos en el garaje muy pronto. Bienvenidos al garaje. Esto es otro, otro nivel. Lo que estamos viendo aquí realmente es el sueño de todos los propietarios de una casa. Tener todos sus juguetes, todos sus lujos, todo lo que han trabajado por tantos años poderlos tener en su casa. Vamos a empezar acá en esta área que lo tiene como una área de juegos. Esto es un tema bien interesante y bien importante. Una mesa para jugar póker, pero lo más interesante de esta mesa si ven aquí los logos, el World Poker Tournament. Esta fue donde la mesa final donde se jugó el campeonato mundial de póker. Si se dan cuenta en detalles, tenemos acá los hoyos y todos los huequitos donde estaban instaladas las cámaras. En esas cámaras, obvio, se pueden ver dónde estás jugando con las cartas. O sea que para jugar cartas no hay mejor mesa. el piso. Miren esto, esto es un lujo. Por favor, el detalle del piso. Las llantas de tus carros no se van a ensuciar. Van a estar súper hermosas y van a estar andando sobre un piso totalmente espectacular. Parece un mármol regado en el piso. La iluminación continúa, los techos. Tiene espacio para poder guardar ocho carros cómodamente, pero si los quieres y tienes una colección más grande, hasta doce carros te pueden caber si los guardas de una forma apretados como en los dealers. Aquí también tienes tus juguetes, tus mesas de ping pong, una área de sala para poder ver televisión y disfrutar con tus amigos. Las mujeres no se me pongan bravas pensando de que el esposo va a estar todo el tiempo con sus amigos. Al revés, los vas a tener en casa. No se tienen que ir lejos a jugar las cartas, no se tienen que ir lejos a ver televisión, a ver los juegos de partido. Lo van a tener aquí en su propia casa. Este garaje son casi 4 mil pies para tener todos tus lujos, tus carros, tus juegos, tus amigos y tu entretenimiento. Y de aquí vamos a salir a ver y manteniendo las vistas todavía vistas hacia el mar, vistas hacia el agua y podemos salir hacia la piscina y al área de la marina. ahora en una gran casa tienes que tener una gran piscina. Vamos a salir ahora al área de la piscina donde tienes todo lo que puedes disfrutar para tener entretenimiento. Tienes una área inmensa aquí para poder tener tu buena mesa, tu buena área para poder disfrutar del sol, de las vistas al mar. Pero esto de verdad hemos visto asaderos, el barbecue, las áreas para cocinar tu carne. Esto es a otro nivel. Otra vez, esta casa va a otro nivel. Primero está la área de refrescos con tu nevera para poder limpiar tus vasos, toda la área de refrescos. Y aquí venimos a toda la cocina. Tenemos un horno para pizza. O sea, puedes hacer tus propias pizzas acá. También tenemos una plancha. Muchos son familiares con Benihana o esos restaurantes donde te cocinan en la misma mesa. Exactamente para hacer unos buenos camarones, unos buenos pescados. Obviamente, tu asadero para poder disfrutar de tener todas tus buenas carnes. Y aquí tienes un smoker que son para cocinar al humo caliente. Entonces, lo que te provoque puedes cocinar aquí al lado del mar, al lado de la cocina. Tienes tu chef profesional. Y volviendo aquí a la área de la piscina donde tienes las vistas y tienes todas las lindas para poder disfrutar de un día con sol. Hoy es un día con viento. Disfruta todas las afueras. Esta piscina ahorita abajo vamos a ver un detalle extra que les vamos a mostrar cuando bajemos al lado del mar, al lado del agua. Ahora bajemos a la orilla del canal del Intercoastal y aquí vamos otra vez a encontrarnos con Fabián que nos está esperando ya para terminar pero poniéndole una atención especial a esta cascada de agua que continúa con las losas y el mosaico. Fabián qué espectáculo esto hermanito qué espectáculo esto qué casa tan hermosa otra vez te doy las gracias mira mira la arquitectura Fabián no sé quieres decirnos algo especial de aquí de afuera ya terminando este tour de esta casa tan lujosa y tan hermosa. Esta oportunidad de compra va a ser para una persona muy afortunada porque no solamente hay una arquitectura fuera de lo normal y unos acabados difíciles de encontrar en Miami y en Estados Unidos pero al mismo tiempo tenemos lo que la naturaleza nos está brindando que es este mar este cielo y este acceso que tenemos al mar directo con un barco sin puente directo hacia el mar con seguridad y a un precio razonable muy accesible gracias Fabián muy amable un gran saludo a toda la audiencia de Latinoamérica los esperamos gracias concluyendo ya este tour queremos darle a nuestra audiencia que se acuerden de poder suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver muchas más propiedades que vamos a estar disfrutando en el futuro propiedades de lujo en todo el sur de la Florida si quieren hacer comentarios acuérdense que pueden dejar sus comentarios abajo para poder temas que quieran ver algún tema en especial los vamos a leer y les respondemos con esto concluimos este hermoso tour de esta propiedad en la isla de Belmere en la isla del sur de la Florida y muchas gracias y nos vemos en el próximo tour en las casas más lujosas del sur de la Florida